A propósito del mes de la mujer tenemos una nueva invitada aquí en Entretazas y es Ana Demir Carreño, a quien le damos la bienvenida, le preguntamos cómo ha sido ese proyecto de vida, ¿qué le inspira a usted para seguir construyendo vida? Me inspira mi familia, me inspiran mis hijos totalmente, me inspira los estudiantes, soy muy feliz en la universidad, llevo 25 años aquí en la universidad y durante todo este tiempo he tenido, digamos a mi cargo, un gran número de estudiantes que llegan muy chiquititos y en ellos yo veo a mis hijos, veo el futuro de mis hijos, de mi familia, mis sobrinos y eso me inspira, me inspira para luchar, para trabajar, para estar cada día entregada y bueno, para ser una mejor sociedad que es lo que a mí me gusta. ¿Cuál es el momento más difícil que ha tenido en la vida y que le ha tocado pues superar y del que ha aprendido? Bueno, han sido varios momentos, varios momentos difíciles, cada uno con mayor intensidad que el otro, pero indiscutiblemente el momento más duro para mí fue la enfermedad y la muerte de mi hijo menor, mi hijo Carlos Francisco Álvarez, un ser humano excelente, un hijo que fue programado, fue esperado, fue amado totalmente por su papá y sus hermanas, por mis hermanos, mi mamá, mi familia. El amor a mi hijo era inconmensurable y es un momento muy duro, no solo para mí, sino lo ha sido para mi esposo, para mis hijas y bueno, que me mantiene el recuerdo de él, la calidad de persona que era mi hijo, no es porque hubiera sido mi hijo, porque decía mi madre, ¿no? Que pues los hijos de la lechuza son los más bonitos, seguramente sea así, pero la calidad humana de él, tanto que su colegio todavía le rinde de tributo a su ser, a su persona, a su modo de ser y las enseñanzas que nos dejó. Él siempre fue una persona supremamente equilibrada, nos decía que no había nada malo ni nada muy bueno, que todo lo hacíamos nosotros y lo construíamos y eso ha sido lo que me mantiene muy firme. Ha sido difícil porque perder un hijo no es fácil y menos en las condiciones en que falleció mi hijo, pero nos mantiene eso y algo que a mí me mantiene todavía más fuerte, Dios. Mi convicción grande y certera de que hay un Dios y que ese Dios me mantiene y me ayuda a vivir cada día con la ausencia de mi hijo. Bueno, frente a ese dolor, esa ausencia, esa superación, existe también una de mil con cualidades de liderazgo al interior de la universidad. Hablemos de esa representatividad que tenemos también a nivel nacional. ¿Qué podemos decir, Emilia? Bueno, sí, digamos que generalmente las mujeres somos líderes y nos hemos caracterizado por eso. Las grandes luchas que se han dado tanto a nivel mundial, a nivel nacional, han sido de mujeres, mujeres empoderadas, mujeres que no están de acuerdo con la desigualdad y que la desigualdad ha venido durante mucho tiempo siendo un referente histórico. Sí, a mí me gusta esta parte de liderazgo aquí en mi universidad. He tratado de llevar un liderazgo en la organización sindical, pero adicionalmente, gracias a ese liderazgo que he tenido, logré llegar a la Junta Directiva Nacional de Sintra Unicol. Y para mi gusto y mi complacencia, me nombraron Secretaria Nacional de Género. Entonces, este trabajar con mujeres, este redescubrirnos nuevamente, porque nosotros nos tenemos que redescubrir, aceptar y luchar, ha sido un trabajo que me apasiona, me apasiona mucho. Me gusta este trabajo con mujeres, me gusta ir a las diferentes universidades, conversar con ellas. Lastimosamente, y lo tengo que decir, el movimiento femenino aquí en la universidad no es muy, muy fuerte, sobre todo en la parte de las empleadas y trabajadoras, no es muy fuerte. Pero todavía hay camino por recorrer, hay trabajo por hacer. Yo no me voy a rendir, no por ahora, por lo menos mientras Dios me lo permita y siga trabajando en la universidad, no me voy a rendir. Y algún día yo sé que va a dar sus frutos, estoy casi segura que va a dar sus frutos. Somos estudiantes de Ingeniería de Transporte y Vías de la UPTC y les venimos a contar que hicimos el proyecto de investigación llamado Efecto del Óxido de Hierro en las Características Mecánicas de la Mezcla Asfáltica MDS-10, el cual es un proyecto que insiste en hacer modificación a una capa de rodadura o lo más comúnmente conocido como pavimento, a los cuales se le agregaron diferentes pigmentos de colores y así poder evaluar sus características mecánicas. Los pavimentos de colores es el objeto de nuestra investigación y quiero comentarles qué se hace comúnmente en la práctica. En la práctica, el pavimento es una mezcla asfáltica y es de color negro, que resulta del diseño de los agregados y comúnmente del asfalto, el asfalto es de color negro. Y lo que queremos en el proyecto de investigación es cambiarle el color a la mezcla. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unas mezclas de color amarillo, verde, rojo, en fin, son pavimentos de diferentes colores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cogemos el pavimento que normalmente diseñamos, el asfalto es de color negro y le vamos a aplicar un pigmento. Un pigmento que puede ser óxido de hierro o óxido de cromo o cualquier otro tipo de mineral que nos va a permitir darle el color al asfalto. Acá les presentamos el equipo Nottingham Asphalt Tester, que al español significa el test de asfalto de Nottingham. Este es un equipo muy importante dentro del diseño de los pavimentos, ya que con este, podemos determinar parámetros de resistencia, como lo son los módulos resilientes, los criterios de fatiga, los módulos dinámicos, los cuales son parámetros muy importantes para el diseño y la estructuración de un pavimento. Acá tenemos el compactador giratorio, el cual sirve para elaborar especímenes de 10 centímetros de diámetro y 15 centímetros de diámetro utilizando este tipo de moldes. Estos tipos de especímenes se pueden elaborar utilizando de tres tipos de formas, utilizando el número de giros, utilizando la densidad o utilizando la altura esperada para los especímenes. En esta área tenemos el well tracker o el ensayo de pista. Este consiste en utilizar una rueda para determinar la resistencia a la deformación plástica de una briqueta, realizando una pasada durante dos horas. Entonces, cuando mezclamos el asfalto con los agregados, entonces esos pigmentos le dan el color a la mezcla asfáltica. Y mediante un proceso de calentamiento de la mezcla asfáltica, pues ese color se fija hasta obtener finalmente este producto. Dentro de los equipos utilizados para el desarrollo de esta investigación, tenemos el equipo RAISE o cámara de vacíos, el penetrómetro de asfaltos, el equipo de angularidad de la fracción fina, el permeámetro de asfaltos, el pHímetro, el viscosímetro rotacional Brookfield, el equipo de destilación de asfalto líquido, el equipo de destilación de asfalto sólido y el equipo de destilación de emulsión asfáltica. Otros de los equipos importantes utilizados durante esta investigación, podemos destacar el equipo de extracción de asfalto mediante centrífuga. También les mostramos el equipo que se utiliza para determinar el envejecimiento en películas delgadas de asfalto. Tenemos el equipo que se utiliza para la determinación del equivalente de arena, según la norma en vías. Tenemos la mufla para la determinación de materia orgánica y los diferentes hornos como este y este para el proceso de secado del material, donde se pueden observar a continuación. Una vez determinados los diferentes ensayos de calidad y de verificación de los elementos que conformarán la mezcla que se utilizó como producto final, se realiza el mezclado de cada uno de los materiales dependiendo los tamaños de sus partículas que se clasifican por granulometría, los cuales a altas temperaturas van a ser combinados con el cemento asfáltico, que es el que tenemos acá. Esto se combina, se realiza la combinación en esas estufas donde más o menos se obtienen unas temperaturas entre los 135 y 140 grados que posteriormente se realizarán para su compactación. Después de realizar el mezclado con altas temperaturas de los elementos que conforman esta mezcla asfáltica, el cual se realiza por este equipo que se llama compactador Marshall, se prosiguen con los diferentes ensayos para la determinación del análisis volumétrico de estos especímenes. Acá les podemos mostrar el ensayo de prensa Marshall donde se realiza estabilidad y flujo. Acá tenemos el equipo que se conforma para la determinación de las diferentes densidades, tanto sumergida como en estado seco y tenemos el baño maría que sirve como un adicional para ensayos de verificación. Entre los equipos adicionales tenemos nuestra tamizadora, la cual sirve para separar partículas desde el tamaño de 2 pulgadas a número 4. También tenemos nuestra máquina de Los Ángeles, la cual sirve para determinar la degradación del material de agregado petro. En esta parte del laboratorio podemos encontrar nuestros diferentes hornos, los cuales sirven para el secado del material y determinar las gravedades. Asimismo, encontramos la máquina de microdeval, la cual sirve para determinar la oración del agregado petrio y por último nuestra tamizadora de partículas finas. Este tipo de investigaciones van a solucionar varios problemas que tenemos en la parte vial. Por ejemplo, podemos señalar carriles exclusivos para peatones, carriles exclusivos para ciclovía o zonas de paso en una intersección o la señalización o demarcación vial. De manera tal que ya el pavimento no va a ser de color negro, sino va a ser de un color que nos indique una temática, nos indique un uso que le vamos a dar a esa área. Además de los ensayos que realizamos en nuestro laboratorio para mezclas asfálticas, también hacemos los ensayos para concretos hidráulicos o concretos rígidos para pavimentos. También hacemos la invitación a los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, para que se vinculen a los grupos de investigación como InfraVial, para poderlos atender acá, para ofrecerles nuestra asesoría en los diferentes temas que tengan para sacar adelante sus proyectos de grado. ¡Gracias! 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 Este proyecto NACE se está llevando en sus etapas preliminares y en su desarrollo inicial gracias al apoyo del Dr. Enrique Vera y del Dr. Robinson Torres. ¿Por qué NACE o cuál es la intención? Se ha visto que al hacer el uso de ciertos polisacáridos, de ciertas macromoléculas, al dopar ciertas soluciones con estas macromoléculas, se obtienen o se estaban obteniendo ciertas retenciones considerables de metales. Entonces, vamos a hacernos a una idea, digamos que para extrapolarlo o llevarlo y verlo de manera clara, se estaban haciendo algunas mediciones, digamos, en un río y teníamos que la cantidad de hierro disuelto o en solución era bastante elevada, lo que hacía que este estuviera contaminado. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esa solución cargada de metales y nosotros le agregamos un almidón, que es una macromolécula que no es tóxica, que incluso es comestible, y al agregarle esa molécula se retienen, se adhieren los iones metálicos y se atrapan en el almidón. Y después, por una simple separación física, nosotros retiramos el almidón que se encuentra cargado de este metal. Veámoslo de otra manera. En un metal precioso como el oro, que siempre que lo podamos retener o recuperar será valioso, tenemos una lixiviación o una solución con un metal, en este caso el oro que es precioso, y nosotros agregamos almidón a esa solución, bajo ciertas condiciones damos una agitación y luego separamos el almidón. Y cuando separamos el almidón, el oro quedó adherido por temas cinéticos en el almidón. Entonces, tenemos almidón cargado de oro y ya después vamos a poder recuperar este metal de distintas maneras. Entonces, esa es la intención. Mirar cuál es la velocidad, cuál es la cinética, cómo es el mecanismo de absorción que está teniendo el ión metálico o la solución de metales cargadas con una macromolécula como es el almidón. El alcance o el potencial de este proyecto yo creo que se divide en dos sectores principales. Uno es la recuperación del metal. Obtener un metal que para nosotros es precioso o es valioso y después poderlo llevar o tomar de la solución. Entonces, la primera etapa sería la recuperación que es bastante importante. Hablemos de metales preciosos como el oro. Siempre que podamos recuperar el oro de una solución y extraerlo para después llevarlo o hacer una preparación distinta es importante. Y la segunda parte es liberar la solución a cosa de un metal. Entonces, imaginémonos un río, imaginémonos una piscina cargada de metales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros liberamos a la solución del metal la estamos limpiando. Entonces, ya estamos hablando de temas ambientales, estamos hablando de recuperaciones, de tratamientos. Entonces, digamos que por estas dos líneas este proyecto es importante. Estamos en una parte inicial, estamos mirando el potencial, las cantidades de retención, los porcentajes de absorción, hasta qué punto vamos a generar una saturación del almidón. Pero es bastante importante porque estamos utilizando, primero que todo, materiales económicos, biológicos, que no son contaminantes como el almidón, fáciles de extraer, que podemos tomarlos de cualquier tubérculo o de diferentes alimentos, y llevarlo de manera económica a una explotación, a un potencial de recuperación de metales. Ya sea para limpieza o para mirar si puedo recuperar de distintas maneras metales que se encuentren en una solución y que para mí resultan siendo valiosos. En Edtlibris continuamos con nuestro especial acerca de las mujeres en el mes de marzo, y por eso nuestra invitada es otra mujer investigadora, escritora y docente. Se trata de Vilma Nuri Blanco, quien investigó acerca de la vida de Ofelia Uribe de Acosta en una de las publicaciones de la UPTC, la revista de historia de la educación latinoamericana. Recordemos que la profesora Vilma Nuri es socióloga, además docente de la licenciatura en ciencias sociales y una de las fundadoras del grupo de investigación en feminismos, géneros y derechos humanos. Vilma Nuri, bienvenida. Y en primera instancia Ofelia Uribe de Acosta, una santandereana mayor de cinco hermanos, ¿cree que el hecho de haber sido la única mujer de esta familia liberal es la que le da esa visión feminista de oponerse a su época? Pues esa socialización en su entorno familiar con sus cinco hermanos le dio la posibilidad de mirar diferencias que habían entre hombres y mujeres, pero también de relacionarse directamente con los varones, con los chicos de la época. Entonces, pues jugó los juegos de sus hermanos. Ella da cuenta que leyó los libros prohibidos como los de Vargas Vila o había un índice de la Iglesia Católica que decía cuáles eran los libros prohibidos para las mujeres y los que eran favorecidos que eran los de cocina, los de bordados, etc. Entonces, ella tuvo la posibilidad de alternar con sus hermanos y seguramente socialización le dio la posibilidad de ver el mundo de otra manera. Llega un momento en la vida de estas mujeres de la época muy importante y es el del noviazgo y el matrimonio, pero incluso en ese momento también ejerce su postura feminista frente a ese matrimonio. Celia de Unida Costa viene a Miraflores porque ella estudia normal y tiene que estudiar normal porque, como ella señala en una entrevista que le hace a Anabel Torres en una revista de la Universidad Central, las tres vocaciones de la mujer eran el convento, el matrimonio, el magisterio. Entonces, la única posibilidad que ella tiene como de salir a trabajar es estudiar normal. Pero, como su familia era de Ray Gamber el Liberal y en 1930, que es cuando más o menos ella ya sale de su normal, pues no consigue como radicarse en Santander, donde ella quería montar un colegio. Entonces, se viene para Miraflores con su papá y su mamá y allí conoce a un señor que se llama Guillermo Acosta, que justamente es sobrino de quien fue presidente en el siglo XIX, que es el general Santos Acosta. Entonces, digamos que allá hay un prestigio también social de este señor y ella, al casarse con él, pues, y la razón que tiene en su casa es el favorecimiento que su papá, quien determinaba que hacían las hijas, le dio la posibilidad de estudiar. Ella ya viene en una formación, ella siempre se consideró liberal de izquierda. Entonces, de mirar cuáles eran sus derechos, porque tuvo la posibilidad de cotejar, y además era una mujer de una inteligencia bastante desprendida de los atributos que se le daban a la mujer, que era callar, obedecer, ignorar. Ella era todo lo contrario. Cuando se va a casar, don Guillermo Acosta le dice, pues, de ahí, la puerta para afuera, yo seré el ádamo de todas mis libertades, pero tú al interior de la casa serás la reina del hogar. Y ella le dice, no. Si no nos casamos en esas condiciones, yo no me caso, ¿sí? Porque, entonces, tú vas a ser libre y entonces yo tendré solamente libertad en el hogar. Entonces, ahí firman un acuerdo que es lo que posteriormente se llaman las capitulaciones, donde ella entra en igualdad de condiciones al matrimonio. Profesora Vilma, ¿pudo el hecho de que haya sido delegada por el gobernador de Boyacá en ese entonces hacer una ponencia en el IV Congreso Internacional Femenino de 1930 defendiendo los derechos de las mujeres casadas a sus posesiones ser el preámbulo para luego las luchas que emprenden por el voto femenino? Pero ella también había trabajado con su marido en San Gil, donde lo han nombrado abogado y donde no era secretario, a ser escribiente, a conocer los derechos de la ciudadanía. Entonces, eso le sirve para que lleve su ponencia, que es de los derechos civiles de las mujeres, de las mujeres casadas, porque pasaban sus herencias de la tutela paterna a que sus maridos las manejaran. Y como dicen muchos, desfarraron las herencias de esas mujeres. Y de ahí sale la Ley 28 de 1932, que consagra los derechos de posesión económica de las mujeres casadas. Hasta ahora de las casadas, ¿no? Ahí vamos. ¿Y otro derecho importante en ese gobierno de Enrique Olaya en relación con la educación universitaria? Sí, en 1933, ellas reclaman a Ophelia Uribe de Acosta y otra señora, Lucila La Verde, hay una señora del Cauca que no recuerdo ahorita, ah, Georgina Fletcher, ¿sí? Les solicitan el derecho de la mujer a acceder a la universidad. Porque las mujeres, como yo había señalado antes, y lo había dicho Ophelia, ¿no? Entonces, solo tenían tres posibilidades en la vida. Casarse, ir al convento o ser maestras. Entonces, y la posibilidad de ir a la universidad tenía que hacer bachillerato clásico, ¿sí? Y entonces, en ese momento, este señor Olaya Herrera, el presidente, saca un decreto que es el 1972 de 1933, que abre la posibilidad de que las mujeres ingresen a la universidad. Ophelia Uribe de Acosta estuvo radicada en nuestra ciudad. Por eso, queremos destacar su paso por esta ciudad con una pluma bastante incisiva sobre lo que podríamos llamar el comienzo del periodismo femenino en Colombia, profesora Vilma. Claro, es que Ophelia Uribe de Acosta, además de ser pionera en los derechos de ciudadanía de las mujeres, empezando porque cuando ella está en Tunja, hace un programa, en 1937, ella lanza un programa que llama La Hora Feminista en la emisora, la radio Boyacá, exactamente. Y inclusive tiene su anécdota porque otras señoras prestantes de la ciudad con una mentalidad más conservadora sacan a la misma hora la Hora Azul, ¿sí? Lo pusieron. Y se opusieron. Pero estos ecos llegan a Bogotá y de ahí es que empiezan a armar con mujeres de Bogotá, con una educadora que es Lucila La Verde, empiezan a armar un grupo de mujeres que empiezan a solicitar el derecho al voto, el derecho al sufragio para que las mujeres se conviertan en ciudadanas también. Muchas memorias del trabajo de estas mujeres sufragistas colombianas, feministas, está consignado en las páginas de una revista que fundó Ofelia. Así, en 1944, pues ella sabe que, por ejemplo, sale el decreto emanado de la Presidencia de la República sobre la educación de las mujeres, pero sabe que si no se hace, como ella misma dice, una agitación, si no se recorre el país y como la prensa empieza a tener una permanencia grande, entonces ella saca la revista Agitación Femenina, que sale el primer número en Tunja. Y esta revista tiene eco en Estados Unidos, tiene eco en Ecuador, tiene eco en Venezuela también, donde recibe cartas de que quieren también una revista como la que está haciendo aquí, hecha por mujeres y para mujeres. Y la revista es muy interesante porque alcanza a sacar durante dos años, hasta octubre del 46, salen como 12 números de la revista, donde Ofelia es la editora, donde Ofelia y otras mujeres están escribiendo y le contestan a lo que los políticos de la época, porque ellas lo que quieren es el derecho a la ciudadanía, el derecho al voto. Otra labor periodística importante la que ejerció con el periódico La Verdad, por el cual casi le hallara su casa. Sí, en 1955 está Rojas Pinilla en el poder, acordémonos que las mujeres consiguen el voto en 1954, que está Rojas Pinilla, porque mucha gente dice que el voto fue otorgado por Rojas Pinilla. No, 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 hay una lucha de unas mujeres desde la década del 30. Si Ofelia Uribe en el 1931 aparece en el periódico El Tiempo diciendo acaba de nacer el feminismo de Colombia, primero de enero de 1931, ahí lo resalta Magdala Velázquez en uno de sus textos. Entonces, en 1955 está Rojas Pinilla, pero ya el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues hay un cansancio de lo que ellos mismos denominaron la dictadura de Rojas, y entonces van a Bogotá a Ofelia y lanza el periódico La Verdad. Tiene simpatizantes, pero tampoco tiene muchos simpatizantes el periódico, y a ella un amigo de la familia le cuenta que van a allanar su casa y entonces tiene que cerrar el periódico. Profesora Vilma, usted hace un análisis de los aportes de Ofelia Uribe de un libro además de ella, y de los aportes en el área de la educación, ¿cuáles fueron? Bueno, Ofelia Uribe de Acosta en 1963 publica este libro que llama Una Voz Insurgente. En el libro, ella cuenta su recorrido por el país, donde ve ella unas problemáticas, tanto sociales como políticas, como económicas. Ella se ubica históricamente y dice que el país ha estado avanzando en la industrialización y también ve unas necesidades para que si la sociedad colombiana y el país colombiano quiere avanzar, tiene que priorizar la educación. Dice, si queremos que la economía, la justicia y la salud estén al nivel de la dignidad de los seres humanos, tenemos que priorizar la educación. Y ella le hace una crítica a la educación colombiana en el sentido de que desde 1800, ella escribe el libro en 1900, o se publica en 1963, dice, desde 1800 seguimos con el mismo Pater's Familia, ¿sí? Y no se ha modificado la educación para nada, digamos un siglo o 160 años después. Y yo retomo en mi texto que escribo en la revista Historia de la Educación Latinoamericana, los ocho puntos que ella considera que son relevantes y que no se han modificado y que yo hoy en el siglo XXI considero que siguen intactos. ¡Gracias!